El Palavellino que logra escapar, se metió en el área, lo puede ganar Torque, lo puede ganar Torque y es gol, es gol, es gol Palavellino, y es gol, es gol, es gol Palavellino y es gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Torque el 30 Nicolás Palavellino, una jugada que se inicia con un lateral en ataque el balón deriva en Palavellino que se manda con pelota dominada y un rebote que lo favorece y aprovecha la desesperada salida de Dawson para tocar con tranquilidad hacia un palo 44 en el campeón del siglo, pasa a ganar Torque Nicolás Palavellino dice Torque 1, Peñarol 0 una jugada de otro partido, una jugada hasta de otro campeonato imponente lo que hizo Palavellino la jugada que arranca en un lateral un par de combinaciones previas a que Palavellino tome contacto con el balón y se sacó de arriba uno y se sacó de arriba dos y encaró para adelante y pisó la zona del área y cuando Dawson estaba a mitad de camino definió notable, levantando la cabeza ajustando la pelota para poner un gol que lo deja con vida Torque en cuanto a mantener la categoría y un gol que para Peñarol es lisa y llanamente cerrá y vamos Palavellino hizo el gol que tenía que haber hecho Palacio porque este gol es típico de Palacio no de Palavellino pero Palavellino encontró franquicia otra vez, otra vez un lateral en contra de Peñarol la pelota la recibe Palavellino eluda tres enfrenta a Dawson Dawson piensa que se la va a cruzar al segundo palo no tapa al primero la pelota entra mansita la verdad no se veía venir por ningún lado el gol de Torque pero una jugada de estas merece terminar el gol la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador